Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pepillo Orijael se aleja de las redes sociales tras pleito con Erika Buenfil. El conductor se alejará de los reflectores y estará unos días en León, Guanajuato. Luego de protagonizar un acalorado pleito con la actriz Erika Buenfil y recibir varias amenazas por esto, el periodista Juan José Orijael, mejor conocido como Pepillo, decidió tomarse un respiro, alejarse de las redes sociales por un tiempo y viajar a León, Guanajuato, su ciudad natal. El conductor de 72 años abrió su corazón para contar las razones detrás de su decisión de alejarse de los sitios web por un tiempo. Ante los constantes ataques, calumnias y críticas que ha recibido desde que hace unos meses, emitió algunos comentarios referentes a la vida de Erika Buenfil. Como recordaremos, el conflicto entre estas personalidades comenzó cuando Pepillo hizo algunos comentarios contra las exitosas publicaciones que Buenfil ha realizado en TikTok, pero en medio de la conversación se refirió, junto con Marta Figueroa, de manera inapropiada hacia la famosa y su hijo. Por lo que dicho comentario desató la furia de la protagonista de varios melodramas mexicanos, y provocó que sus fanáticos se fueran contra Juan José Orijael, con varias amenazas a través de redes sociales. En este sentido, el conductor expresó, yo ya no voy a pedir disculpas a nadie, ya no, ya pedí, ya hice una y otra, sobre todo cuando es algo que ni siquiera tuve yo la culpa de nada. Pero bueno, por tratarse de una señora, dije, ni modo, si la señora está dolida, yo ofrezco una disculpa y nada más, dijo en un video en Instagram, donde alertó que se alejaría de los sitios webs por un tiempo. Pero echarme esos miles y miles de gente encima, esos seguidores, esa gente que me sigue diciendo que me va a matar, que va a matar a mis perros, a mí no me asustan, porque tampoco me van a asustar, pero que estén tirando tanta basura, la verdad que sí da coraje, explicó el conductor, entre los motivos por los cuales se ausenta. Por eso yo creo que voy a dejar un rato de estar con ustedes. Esto de las redes sociales es nada más por el cariño de estar con la gente que está conmigo, pero ya me cansé, ya me aburrí y es demasiado, sentenció. El presentador que inició su carrera en televisión hace más de 20 años en Ventaneando, comentó que tomará unos días para alejarse de todo en León, Guanajuato, de donde es originario. Será en este lugar del país donde evaluará cuando regresará a sus redes sociales y quiénes serán los ganadores de los cuadros que realizó. Se me va a pasar el coraje, se me va a pasar todo y al rato voy a estar con ustedes, concluyó contundente en su cuenta de Instagram. Más tarde Pepillo publicó un video en su canal de YouTube, donde repitió sus razones para ausentarse del ojo público, pero agradeció las muestras de afecto que ha recibido de sus seguidores. Aunque los comentarios de Juan José Origel y Marta Figueroa fueron emitidos hace varios meses a inicios de agosto, Erika Buenfil fue contundente al referirse al tema en el canal de YouTube de la periodista Fernanda Familiar. En ese momento Erika Buenfil expresó, No lo voy a perdonar, que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec ni una colegiatura de Nicolás Buenfil, agregó muy molesta la llamada reina del TikTok. Por lo que tras ventilar su postura, Erika y Juan José Origel fueron reunidos en el programa Hoy, donde acordaron hacer las bases y poner punto final a su conflicto. Aunque la tregua no fue obedecida por los seguidores de La Rubia, quien según Pepillo continúan ofendiéndolo de manera virtual. ¿Tú qué opinas de la decisión de Pepillo de alejarse de las redes sociales ante las constantes críticas y ataques por parte de los seguidores de Erika Buenfil? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.